Tras haberle cortado el rostro a su exmujer con el pico de una botella en el barrio María Eugenia de Aguachica, sur del Cesar, fue capturado Brian Chogo Parra por el delito de violencia intrafamiliar. En flagrancia fue capturado Brian Chogo Parra por el delito de violencia intrafamiliar, luego de ser sorprendido agrediendo a su expareja sentimental, a quien golpeó y cortó el rostro con un pico de botella en medio de una discusión. Los hechos se registraron en el barrio María Eugenia, alto municipio de Aguachica, hasta donde llegó el personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional, luego de ser alertados por la comunidad. En el lugar fue encontrada la femina lesionada, quien manifiesta que fue su excompañero sentimental, que por motivos de celos con un pico de botella le genera una herida abierta. El agresor también se encontraba en el lugar de los hechos y de inmediato fue capturado. A él se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la URI.